Contamos con la mejor tecnología para la recuperación de ellas. Ven y conoce nuestras instalaciones, las cuales te ayudarán día a día a recuperarte lo más pronto posible. Contamos con precios especiales y valoración gratis. Contamos con la atención especializada en lesiones deportivas, traumatológicas y posoperatorias. Acércate a nosotros que podemos ayudarte en rehabilitación VG. Lo más importante para nosotros es tu pronta recuperación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas de la mejor escuela con los profesores de alto rendimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saca hermano! ¡Tas un parón! ¡Saca hermano! ¡Saca hermano! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches ya, bonito público de Gold TV. ¿Cómo están? Nuevamente estamos con ustedes, saludando a toda nuestra gente, a toda nuestra auditoria de este bonito canal, Gold TV Sport. Un partido más desde la Catedral del Fútbol, acá en RG La Presa, entre el conjunto Chivas La Presa y la escuadra de Juniors. El partido por el tercer lugar, ya casi todo listo señores para arrancar este partido por el tercer lugar. Vemos ahí de mi lado derecho, de mi lado derecho el conjunto de Juniors con ese bonito uniforme negro, elegante. Y de mi lado izquierdo el conjunto de Chivas, Chivas La Presa, ya vemos ahí preparados para arrancar esta primera, primera parte. Gracias a toda la gente que poco a poco se está sumando a la transmisión totalmente en vivo. Ahí vamos a decir las eliminaciones del partido de Chivas La Presa. Con el número 1, Diego Montes, con el número 4, Federico Larcón, con el número 7, Carlos Espinosa, con el número 8, Eric Filomeno, con el número 10, Sergio Jolín, con el número 15, Eliott Yair, con el número 9, Alejandro Reyes, con el número 20, Emanuel Julio, con el número 11, Alexis Arturo, con el número 17, Armando Cobarrubias, con el número 15, Braulio Domínguez, y con el número 30, Josué Fernández. Y por el lado del conjunto de Juniors, tenemos con el número 4, Sergio Antonio, con el número 5, Gustavo Aldolfo Vargas, con el número 7, Christopher Oliva, con el número 8, Edwin Cruz, con el número 10, Jesús Mendoza, con el número 11, Omar Cruz, con el número 12, Noé Aldair, con el número 13, Edson Aldair, con el número 4, Orlando López, con el número 16, Antonio Ríquez, con el número 17, Miguel Ángel, con el número 19, Bramón Santos, Con el número 20, Eder Armando Rojas, con el número 26, Luis Alberto Banca, con el número 27, Omar Jiménez Soto, y con el número 100, Abel Rodríguez Mendoza. Así que señores, ya está casi todo listo, para arrancar esta primera, primera parte, por la mejor señal, Goal TV Sport, gracias a toda la gente que poco a poco se está, sumando ya, a la mejor transmisión, Goal TV Sport, desde la catedral, la catedral del fútbol, acá, en RG, La Presa. Ahí vemos el grito de guerra, del conjunto de Chivas, esta escuadra que ahora está jugando Roja y Blanca, y al conjunto, el conjunto de Juniors, con ese bonito uniforme, negro, todo negro, elegante. Así que señores, ya, ya casi todo listo, casi todo listo, señores, para arrancar, señores, y arrancamos la primera parte, viene el conjunto de Chivas. Sacaba ya el zapatazo, el balón va a ser saque de puerta, va a venir la escuadra de Juniors, viene con el balón, ahí en el fondo viene el cancerbero, allá se va a animar, manda arriba, trazo largo, facilito para la escuadra de Chivas, el cancerbero allá, quedándose allá con la bola. Deja ya por corro del izquierdo, empieza a conducir el conjunto Roja y Blanco, deja ya en cortito, viene allá el balón, perfecto, manda arriba, zapatazo, viene para Agüero, se equivoca, viene la escuadra Roja y Blanca. El balón allá en el fondo, vemos que hace este número 6, deja ya el balón, el zapatazo en el fondo, perfecto, donde tiene el balón la escuadra de Chivas, deja ahí la escuadra de Juniors, saca el balón, balón rebotado, venía ya en el fondo. Venía ya en el fondo y ese balón va a ser saque de bando, viene para Agüero, Agüero con la bola, vemos que hace Agüero, acarrea el esférico, marca allá en el fondo, perfecto, tiene la bola, saca ahí en cortito, nuevamente ahí con el balón. Se perfila la pierna derecha, manda balón, trazo, raso allá, perfecto, acarrea el esférico, manda corredor izquierdo, nuevamente viene el balón, perfilado ahí en el fondo, manda el baloncito, trazo corto, veamos que hace ahí el balón, adentro del área, se perfila el balón, él alcanza, recupera la escuadra de Chivas. Un saludo ahí a Alex Gómez, vamos Vicente González, ahí, echándole porras a Vicente González, viene la escuadra de Chivas, ahí en el fondo, viene el cáncer, Vero Lace de Mago, sale como patrón y avanza, viene para Agüero. Edwin con la bola, deja allá en cortito, viene para Mopet, Mopet quería venir allá en el fondo, balón rebotado, se acaba Agüero, avanza Fito, manda arriba al zapatazo, llega para Edwin. Veamos que hace allá Cruz Balón, en el fondo nuevamente viene allá este número 14 del conjunto de Juniors. Deja ahí la pelotita, manda atraso raso, viene allá en el fondo, venía para Federico, antes, antes, sanciona ya el gol árbitro central, y va a venir el balón parado. Veamos si aprovecha, deja ahí, en cortito, ahí acarrea la bola, perfilado allá en el fondo, viene la marca, avanza Edwin, pone calma, veamos que hace Edwin allá teniendo otro balón. Cambia de juego allá por corredor izquierdo, dentro del círculo central, regresa la marca para Edwin. Edwin deja allá en cortito, viene para Mopet, manda atraso largo. Viene allá con la bola, vemos si aprovecha, perfilado, pierna izquierda, se va a animar, saca el gatillo en el fondo. Viene el cruzamiento de la saga defensiva, sacando el zapatazo. Ese balón va a hacer saque de banda, viene la escuadra de, la escuadra del rebaño. Deja allá en cortito, viene con el balón. En el fondo, bien teniendo la bola, poniendo calma, veamos que hace el conjunto del rebaño. Dejando allá en cortito, se va a animar allá en el fondo, acarrea la bola, viene allá en cortito, manda el balón. Perfilado para Fito, veamos que hace Fito con el esférico, manda atraso raso, perfecto, ya en el fondo perfilado, pierna izquierda, viene Fito, viene Fito, viene Fito. Perfilado, perfecto, la chica del conservero, sacando ese balón, y viene la escuadra de negro. Veamos si aprovecha, viene con la marca, se va a animar, trazo largo, perfecto, Alex, roba el esférico, cruza, L, balón, avanza nuevamente en la escuadra del rebaño. Avanza nuevamente allá en el fondo, bien lo desarma, antes ya, sanciona una falta al árbitro central, y va a venir, balón para lado, veamos si aprovecha, viene Fito. Veamos si le puede pegar el balón, este número ocho, Eric Filomeno, Fito, mejor conocido como Fito. El balón va a venir, Fito, perfilados, allá hay tres, tres en la barrera también, veamos si aprovecha la escuadra del Guadalajara, fita el árbitro, perfilado, perna derecha, saca el tapatazo, gol. Y gol. Del conjunto, del conjunto de Chivas. Bien allá en el fondo, aprovecha el balón, perfecto, sacando el zapatazo, metiendo el balón adentro de las redes. Y esto ya se pone uno cero, perfecto, allá balón parado, sacaba la marca, se animaba, atraso largo, sacó el zapatazo, viene el primero del conjunto del rebaño. Viene en el fondo con el cancerbero, deja ahí en cortito, manda, cambia de juego. Viene balón rebotado, quiere venir para el empate, viene Junior, sácalo de su hijo, viene Sergio, Sergio viene para un moment, Mofet para Güero, viene Güero, viene Güero, en el fondo Paradón. Paradón, allá en el fondo, saca el guantazo, perfecto, el cancerbero, salva la cabaña del conjunto de Chivas. Todavía se mantiene, uno cero, viene Mofet. El balón allá, cambia de juego, manda el zapatazo, perfilado, pierna derecha, vamos a provecho, manda tiro centro. Allá en el fondo, venía balón cruzado, el balón desviado y va a ser saque de puerta. Aprovechó allá, en el fondo viene, sacando el zapatazo, venía la escuadra, la escuadra de Chivas, quería venir para el segundo. Antes lo salva ya el cancerbero de la escuadra, Rojiblanca. Y allá ya marcan una falta, viene la escuadra de Juniors. Ese balón va a venir, balón parado por del escuadra de Negro. Veamos, si aprovecha, viene Edwin. Edwin va a venir con el balón. Allá indica la distancia. Veamos qué va a hacer Edwin. Veamos, es una jugada prefabricada, va a venir el tiro largo, viene Edwin. Viste al árbitro. Deja a Edwin allá en el fondo, perfilado, pierna derecha, bien de pecho. Avanza nuevamente con el balón, regresa allá para Edwin. Edwin con la marca, manda paso, filtrado, balón raso, se va de largo. El balón no puede venir allá con el control y va a ser saque de banda. Avanza nuevamente, allá aparece el número cuatro, viene Fede. Viene Federico. Allá con el balón, regresa con el cancerbero. Viene para Diego, viene Montes. Montes poniendo el calma. En el fondo roba el conjunto, perfecto. La escuadra de Junior, se perfila, pierna derecha en el fondo. El achique de Montes. Se anima y manda a trazo largo. Viene allá de pecho, viene para Alexis. Se quita la marca. Corredor izquierdo dentro del área, tres contra uno, perfecto. El cierre defensivo, avanza nuevamente con el balón. Ahí lo desplaza. El balón ahí a la deriva, tres cuartos de cancha. Acarré la bola. Veamos si aprovecha, tiene ahí el esférico. Lo deja allá en cortito. Viene para Federico. Viene Alarcón. En el fondo teniendo perfecto la bola. Roba el conjunto de Junior. Tiene contraataque nuevamente. Roba en media cancha. Viene ahí teniendo el balón. Amaga solamente. Regresado a la bola. Perfecto, roba el conjunto de Junior. Tiene allá para bola. Bola con la barca. Vamos, que hace bola. Bola con el balón. Solamente allá en el fondo avanza bola. Le cae el dos contra uno. Venía como locomotora. Alcanza a robar ese balón. Y va a ser saque de banda. Viene la escuadra de negro. Deja para Edwin. Edwin ahí cuida al esférico. Cambio de juego. Corredor izquierdo. Vamos, aprovecha. Le pone calma. Viene la escuadra de negro. Nuevamente regresa el balón para Edwin. Edwin con la pelotita. Vamos, que hace Edwin. Acarrea la bola. Media cancha. Puede venir desde el empate. Manda atrás. Rosso en el fondo. Perfecto. Alcanza el robero allá en dos tiempos. Quedándose con el balón. Y viene el conjunto de Junior. Viene Moped. Manda media vuelta. Viene Cer. Que alcanza ya a robar nuevamente. Venía ya. En el fondo sacando el zapatazo. Balón desviado. Se va muy, pero muy desviado de la cabaña. Justo, diada ya por Montes. Viene la escuadra de Chivas. Lo deja ahí en cortito. Viene Cer. Balón. Acarrea la bola. Cambio de juego. Vamos, aprovecha. Manda tiro centro en el fondo. Dentro de la área. No alcanza ya. A controlar. Venía perfecto el cambio de juego. El balón se va muy, pero muy raso. Viene Moped. Viene la escuadra de Junior. Viene ahí con el balón. Aprovecha ya en el fondo. Viene bola. Bola se quita la espérica. Vamos a bola. Pase cruzado. Viene en el fondo. Nuevamente el canserbero. Viene balón rebotado. Veamos qué hace la escuadra de Junior. Viene para Edwin. Edwin cambia de juego. Corredor izquierdo. Veamos si aprovecha. Nuevamente ahí en el fondo. Mira, facilito. Facilito para el canserbero. Que ahí le pone mucha, pero mucha calma. Viene el canserbero en dos tiempos. Quedándose allá con el balón. Y viene contraataque de la escuadra de la Chivas. Viene la escuadra del rebaño. En el fondo bien saca el balón. La saga defensiva y va a ser saque de onda. Veamos qué hace la escuadra del rebaño. Deja ya en cortito. Viene para este número cuatro. Viene para Federico. Viene Fede. Fede allá con el balón. Le pone calma. Ahí la marca de bola. Mondo atrás para Montes. Montes para Fede. Fede allá con el balón. Tres cuartos de cancha. Le pide ahí más velocidad. El conjunto de Chivas. Deja para Ivo. Ivo deja para Fede. Fede se equivoca. El balón lo manda a la nada. Quién sabe quién vio Fede. Viene allá nuevamente bola. Bola con el balón. Bien se quita el esférico. Bola con esa bola. Bola con la marca. Vamos que hace bola. Solamente amaga. Perfilado pierna derecha. Ahí. Pedía una falta. No la consigue el árbitro central. Y ese balón va a ser saque de onda. Bien. Perfecto. Viene la escuadra. La escuadra del rebaño. Medio vuelta. Nuevamente con el balón. Venía allá en el fondo. Vamos a Fede. Fede con la marca. Manda arriba. El zapatazo. No quiere meterse en problemas. Y el balón va a ser saque de onda. El balón rosado. Viene allá Charlie. En el fondo viene con la marca. Arriba. Perfecto. Lo desplaza. La escasa ahí. No le deja tener un buen control. Y avanza el conjunto de negro. Viene con la bola. Corredor izquierdo. Perfilado. Allá en el fondo. Manda atrás a Razo. Media cancha. Vamos. Se aprovecha. Viene allá de velocidad. Perfilado. Pierna izquierda. Se quita el azuario. Se roba el conjunto de Chivas. Nuevamente. Allá tiene el balón. Regresa la marca. Vamos. Que hace la escuadra. Roja y Blanca. Perfecto. Roba la escuadra de Juniors. Mandaba paso filtrado. El control de Edwin. Edwin deja allá en cortito. Perfilado. Pierna derecha. Veamos. Ya en el fondo. Regresa la marca para Edwin. Quiere mandar de seguridad. Allá perfecto. Bajoncito viene para Mopet. Mopet. Cambio de juego. Manda arriba al zapatazo. Perfilado. Pierna derecha. Viene para Mopet. Mopet. Viene Mopet. Gol. Y gol. El conjunto. De Juniors. Viene ahí. En el fondo. Venía Mopet. Aprovecha ahí el balón. Mete el balón adentro de las redes. Mopet. Revienta ya en el fondo. Perfecto. Las redes. Y viene el del empate. Esto ya se pone uno a uno. Viene el conjunto de Chivas. Dejaba ya en cortito. Corredor izquierdo. Viene con el balón. Robaba ya el contraataque. Avanza nuevamente la escuadra. La escuadra de Juniors. Viene Mopet. Perfilado. Pierna derecha. Regresa ya ahora por corredor izquierdo. Conduce el balón. Solamente amaga. Veamos allá en el fondo. Regresa nuevamente el balón. Perfecto. El conjunto de niños teniendo la bola. Manda ya. Pase. Perfecto. Centrado. En el círculo central. Viene la escuadra de Negro. Le pone calma. Pisa el balón. Le da la vuelta. Viene para Edgüed. Adentro del círculo central. Lo desarma ya el conjunto. Del rebaño. Viene la escuadra de Chivas. Nuevamente allá para este número 20. Veamos qué hace Emanuel. Vieja Ema. En el fondo viene Fito. Adentro del área. Perfilado. Media vuelta. Gol. Gol. Y gol. Del conjunto. El rebaño. Perfecto ya. Con el balón. Bien la escuadra del rebaño. Perfecto ahí teniendo la triangulación. Media vuelta metiendo el balón adentro. Adentro de las redes. Y esto ya se pone dos. Dos a uno a favor. De la escuadra de Chivas. Se está llevando la ventaja hasta el momento en esta primera parte. Diecinueve minutos de partido. El conjunto del rebaño. Quiere llevarse el partido para el tercer lugar en este torneo. Excellence. Tercer lugar está jugando en este momento. En un momento más. Cuidado. Viene contraataca. Allá en el fondo viene Mopet. Viene Mopet. Se equivoca. Allá Mopet. Quería venir con el zapatazo. Mopet. Viene contraataque. Viene la escuadra del rebaño. Viene allá con la marca. Perfilado. Pierna derecha. Cambio de juego. Fenomenal. Le damos allá el control. Perfilado. Pierna derecha. Y andaba ahí. El zapatazo venía. Y el balón. No tenía la mera. Cansa ahí a sacar. Perfecto. A este número noventa y nueve. Joshua. Viene nuevamente el conjunto de Juniors. Les comentaba que terminando. Terminando este partido. Nos vamos a ir a la gran gran final. Directamente desde la mejor cancha. Aquí en este bonito recinto. Estadio. RG. La presa. Viene allá en el fondo. Viene el conjunto del rebaño. Viene para Fito. Le regresan allá la marca. Viene para Fito. Ontes. Ontes. Ahí. Sanciona. Algo. El árbitro central. Es una mano. No me equivoco. Es una mano. Sí. Se equivoca el conjunto de Juniors. Viene balón filtrado. Regresaba allá en el fondo. Perfilado. Pierna derecha. Viene nuevamente. Ya que no balón. Regresa allá el taconcito. Veamos. Y aprovecha. Manda. El trayazo. Venía allá con el balón. Venía allá en el fondo. Viene. Viene el conjunto del rebaño. Aprovecha. Viene el conjunto del rebaño. Viene que no balón. Perfilado. Pierna derecha. Regresa allá. Este número uno. Se perfila. Pierna derecha. Saca el zapatazo. Allá en el fondo. Viene el conjunto de Juniors. Chacachuki. Media cancha. Roba el conjunto. Rojo y blanco. Allá en el fondo. Perfecto. El cano. Cerbero. Ya se queda con el balón. Media vuelta. Tira gol. Y gol. Del conjunto del rebaño. Perfecto. Aprovecha. Media vuelta. Mete el balón adentro de las redes. Y viene el tercero. De la escuadra roja y blanca. Bien. Se equivoca. Ya en el fondo. El cano. Cerbero. Aprovecha el dulcecito que lo deja. Media vuelta. Viene Héctor. Saca el zapatazo. No perdona. Revienta en el fondo el balón. Y este ya se pone 3 a 1. Va a ser saque de banda. Viene el conjunto de Chivas. En el fondo roba el conjunto. El conjunto de Juniors. Media vuelta. Nuevamente contraataque. Saca el tiro en el fondo. Balón rebotado. Está aprovechando el conjunto de Chivas. Está presionando. Teniendo ahí el balón. Está teniendo el balón a sus pies. Y ese balón es saque de banda. Viene la escuadra roja y blanca. Bien de pecho. Avanza Peluche. Peluche. Deja ahí en cortito. Se quita el esférico. Aprovecha. Piena izquierda. Allá viene con el balón. Manda allá en el fondo. Viene para Fito. Viene Fito. Balón filtrado. Rebotado allá en el fondo. Perfecto. La saga defensiva del conjunto de Juniors. Haciendo su chamba. Va sacando el esférico. Viene nuevamente la escuadra roja y blanca. El balón allá en el fondo. Va a ser tirado a esquinas. Se sumen al ataque. Veamos si aprovecha. Viene el conjunto de Chivas. Perfilado. Pierna izquierda. Teresa dentro del área. Manda arriba. Pelotazo. El cabezazo allá en el fondo. Roba en el fondo. Viene Peluche. Allá avanza. Nuevamente viene el conjunto de Juniors. Contraataque. Viene Bopet. Deja allá en el fondo. La quería hacer de patrón. La quería hacer de lujo. El balón rebotado. Media cancha. Viene allá en el fondo. Acarrea la bola. Viene contraataque. Ponelo. ¡Miro! En el fondo. Perfecto. El conservero sacando el achique. Y ese balón va a ser tiro de esquina. Viene el conjunto rojo y blanco. Allá en el fondo. Media vuelta. La agarraba como venía. No le alcanza a dar dirección. Y ese balón va a ser... Saque de puerta. Viene el conjunto de Juniors. Va a venir allí con el balón. Deja ahí en cortito. Conduce el esférico. Perfilado. Pierna derecha. Viene Güero. Güero con el balón. A prueba. Esto es una falta. Esto es una falta. Si me enseñan la tarjeta varilla. No nos enojamos. Veamos qué... Que indica el árbitro central. Ahí ya iba directo. Iba directo hacia el gol. Siento que le faltó un poquito más de ahí. De tarjeta varilla. Pero bueno. Es la decisión del profe. Y ese balón va a venir. Balón parado. Viene el conjunto de Juniors. Veamos si aprovecha. Dos a la barrera. Se suman al ataque. Pita el árbitro. Viene allá. Choforufo. Deja allá en el fondo. Balón rebotado. Le dio una falta. No la consigue el árbitro central. Y ese balón va a hacer saque de puerta. A favor de la escuadra del rebaño. Que le vaya dando ya tres. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Viene con el balón. Perfecto. Allá en el fondo. Corredor derecho. Viene con la bola. Pone ahí a calma. Perfilado allá en el fondo. Nuevamente regresa el balón. Empieza a tocar en corto. Viene el conjunto del rebaño. Manda arriba. El esférico. Allá en el fondo pone la marca. Viene la saga defensiva. Corredor izquierdo. Perfecto. La recepción. Nuevamente cierra la bola. Empieza allá a tocar. Regresa allá en cortito. Viene para Diego. Viene Montes. Montes le pone calma. Cambio de juego. Balón. Balón equivocado. Y ese balón es saque de onda. Viene allá con el balón. Se anima al zapatazo. Venía para Agüero. Montes. Perfecto. Ahí se levantaba por los aires. Cortando ese balón. Y va a hacer saque de onda. Viene Güero. Viene el conjunto de Juniors. Viene allá el balón. Perfilado. Pierna derecha. Viene con la marca. Viene para Güero. Güero con la pelotita. Monda. Allá tiró centro. Venía para Mopet. Antes. Perfecto. Haciendo labores defensivas. Allá en el fondo. Cortando ese balón. Muy de vuelta. Venía allá en el fondo. Sale Montes. Contraataque. Viene la escuadra. Roja y negra. Allá con el balón. Le pone calma. Regresa allá en cortito. Perfilado. Pierna derecha. Solamente Amaga. Regresa para Montes. Cambio de juego. Manda el balón allá Montes. Allá lo roba el conjunto de Juniors. Se perfila. Piena izquierda. Allá viene Chucky. Viene Chucky. Viene Chucky. No quiso hacer maldad Chucky. Era Chucky. Era tuya Chucky. Chucky. Por favor. No quiso hacerla de maldad Chucky. Y avanza el conjunto de Juniors. Se mueve. Nuevamente allá en el fondo. Balón filtrado. El control allá en cortito. Perfilado. Pierna derecha. Se anima. Tras. Largo. Perfecto. El cruzamiento de la saga defensiva. Le queda allá en el fondo. Va a venir allá Emanuel. Viene Julio. Veamos qué hace Emanuel. Emanuel regresa allá en el fondo. No quiso ir al ataque. No se decidió Ema. Y viene ahí el balón filtrado. Aprovecha el conjunto de Chivas. Bien se quita la marca. Allá en el fondo viene por el balón. Lo va a dejar ahí en cortito. Veamos. Y aprovecha bien las cuadras roja y blanca. Balón en corto. Viene perfilado. Pierna derecha. Balón rebotado. Y ese balón va a ser saque de onda. Va a venir el conjunto rojo y blanco. Manda allá en el fondo. Perfilado. Pierna derecha. En el fondo roba el conjunto de ellos. Viene a Chucky. Chucky con el balón. Contraataque allá en el fondo. Autopase. Perfecto. Lace de patrón. Güero. Avanza Güero. Güero con el balón. Veamos qué hace Güero. Viene para Moped. Moped se quita la marca. No. No. Qué feliz. El árbitro creo que se me confundió. Lo había desplazado bien. Era de lado. Lo que pasa es que de este lado sí le dieron de desayunar. Y acá del otro lado. Ahora no se tomó ese choco. Miren. Me lo desplazaron horrible. Me lo desplazaron horrible. Pero no había ninguna falta. Se equivoca el árbitro central. Ojalá y aprovecha el conjunto de negro. Pero va a venir Moped. Va a venir balón parado. Viene el conjunto. El conjunto de negro. Es la última. Viene las cuadras de Junior. Tírese la barrera. Viene Moped. Viene Moped. Moped. Señores. Se acaba el partido. Tres a uno hasta el momento. Perfecto. Ya venía Moped con el balón. Tres. Tres a uno hasta el momento. En un gran partido. Señores. Nosotros. Nos vamos a ir a unos pequeños comerciales. Y regresamos. En un momento más. Sefor. León Iscali. Ven y forma parte de la mejor escuela. Categoría varonil y femenil. Desde los 4 hasta los 18 años. Entrenamiento diario de martes a viernes. Matutino. De 9.30 AM a 11 AM. AM. Vespertino. De 4 PM a 6 PM. Campo. La Academia. Calle. Francesco y Madero. Recioso. Colonia. El Servicio. Rosario. Cuauhty. Planis. Cali. Informe. Gal. 55. 67. 78. 70. 99. ¿Eh? Cali. 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 En Rehabilitación VG, te ayudamos con tus lesiones. Contamos con la mejor tecnología para la recuperación de ellas. Ven y conoce nuestras instalaciones, las cuales te ayudarán día a día a recuperarte lo más pronto posible. Contamos con precios especiales y valoración gratis. Contamos con la atención especializada en lesiones deportivas, traumatológicas y posoperatorias. Acércate a nosotros, que podemos ayudarte en Rehabilitación VG. Lo más importante para nosotros es tu pronta recuperación. Perfecto ahí, pelea el balón. Viene el conjunto de azul, se trompica, viene con el esférico, la tijerita. Deja ya por corredor izquierda la chique del cancerbero. Viene por el balón, perfecto, le saca el esférico. Viene la barrida defensiva. Avanza con el balón, saca el mano, tazo. Parón, parón, el cancerbero, vuela por los aires. Anda ahí, el mano, tazo, saca ese balón. Avanza el conjunto, viene de tres dedos. Vamos y aprovecha, se queda con el cancerbero. Media vuelta. Avanza el conjunto de naranja, viene el tirón. Y mi pecho grita, cuando me marcaré, cuando me diga que se sienta. Saca el trayazo, revienta otra vez a mi izquierdo, mete el balón adentro de las redes. Y esto ya se pone 1 a 0. Perfecto el conjunto de Gris, mete el balón adentro de las redes. Es la chique del cancerbero, no puede hacer nada. A esto se pone 1 a 0. Goal TV es por siempre lo mejor, a los mejores. Goal TV es por siempre lo mejor, a los mejores. ¡Suscríbete! 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 Aprovecha y manda tiro centro ¡Gol! Y GOOOOOOOL El conjunto de Juniors Quien sabe como entró ese balón Quien sabe como Entró allá ese balón Estaba muy pero muy Muy difícil sin ángulo Pero si aprovechó allá en el fondo Y metió el balón raso Ya se mete el segundo del conjunto de Juniors Casi empezando La segunda parte Viene el conjunto de Juniors Ya empezando la segunda parte Aprovecha el balón Y lo mete adentro de las redes Viene la escuadra de Chivas Perfecto, saque la marca Va a ser saque de onda Viene la escuadra de Juniors Manda arriba, zapatazo en el fondo Regresa para Sergio Sergio con el balón Veamos que hace Sergio Deja allá en cortito Regresa para Orlando Orlando con la bola Manda allá a triangulación Vamos y aprovecha Viene con la marca En el fondo balón Sale de la cancha Va a ser saque de puerto A favor de la escuadra Del rebaño A favor de la escuadra Roja y Blanca Que va a venir con el balón Se perfila pierna derecha Veamos y aprovecha Manda atrás o largo Allá en el fondo Perfecto el control Regresa allá en cortito Alcanza a cruzar Facilito allá para Montes Le pone calma Montes Deja para Fede Fede deja para Montes Va a venir Montes Con el balón Acarrea al esférico Viene Montes Montes le pone calma Manda arriba Atraso largo En el fondo Perfecto Lazo de lujo Avanza nuevamente Allá con el balón Montes Jean Sanciona una falta El árbitro central Y viene balón parado Este puede ser de peligrosidad Aquí puede venir el cuarto Veamos y aprovecha El conjunto del rebaño Viene la escuadra Roja y negra Perfilado allá Pierna izquierda Va a venir con el balón Dos a la barrera Solamente Viene el árbitro Se perfila Pierna izquierda Va a venir allá en el fondo Saca trayazo En el fondo Perfecto El cancerbero Haciendo la chique Y ese balón Va a ser saque Saque de bomba Va a venir la escuadra Roja y blanca Va a venir allá Con el balón Deja Jean cortito Allá en el fondo Roba Montes Montes con el balón Corredor izquierdo Le pone calma Avanza perfecto El conjunto El conjunto Roja y blanco Antes Ahí pedía Saque de bomba Es el conjunto De Chivas Viene con la bola Se perfila Pierna izquierda Rebotaba allá en el fondo Perfecto la marca Se aprovecha allá en el fondo Nuevamente media vuelta Viene ahí el balón Mirá Venía El zapatazo El balón Rebotado Y va a ser tirado Esquina Se sumen al ataque Aquí puede venir el cuarto Veamos Se aprovecha Viene la escuadra Del rebaño Deja ahí en cortito Toca la bola Media vuelta Gol Y gol Del conjunto Del conjunto De Chivas Perfecto La escuadra Del rebaño Aprovecha Balón cruzado Mete el balón Adentro de las redes Y esto ya se pone 4-2 Ahí cuidado Cuidado Andaba Chespi Y Orlando Ahí Calentándose Los ánimos Ya la sanción Al árbitro central Y va Va a venir Balón parado Veamos Si aprovecha Viene Allá en el fondo Este número 2 Viene Ivo Ivo con el balón Viene en el fondo Se va a animar Y Ivo Sao Al trayazo Allá en el fondo Avanza nuevamente Viene Sergio Media cancha Acarrea la bola Andes Ahí el empujón Clarísimo Clarísimo Ahí el empujón Ahí clarísimo El empujón Y viene el balón parado A favor de las cuadras de Juniors Puede venir el tercero Se acercan poco a poco Va a venir a hierro Balón Está Mopet Está Bola Veamos quién es el que le va a pegar Ya se prepara bola Ya pone la bola La bola Ahora sí que la bola Bola Y ese balón va a venir Balón parado Va a venir El conjunto de Juniors Quita el árbitro Deja ya en el fondo Corredor izquierdo Regresa la marca Se por La reventa Ya en el fondo Caray Como que te rascas Amigos También me dolió Zumbó Y zumbó De en serio Viene el conjunto De Chivas Viene para Mopet Mopet Con la calma Veamos si aprovecha Viene Mopet Se quita la espérico Ya vamos a Mopet Mandaba atrás Largo Saca ese balón Y va a ser saque ¿De dónde? Viene el conjunto de Juniors Deja ya en cortito Acarrea la bola Deja ya para Orlando Antes se dedica Saque de Bonda Veamos si aprovecha Bonda ya El zapatazo Viene la escuadra de Negro Bien con el balón Se pelea durísimo Roba la bola Viene el conjunto de Juniors Viene Sergio Sergio deja por Orlando Orlando perfecta la triangulación Lace de Lujo Viene el conjunto de Negro Nuevamente el balón Para Orlando En el fondo Viene con el estérico Viene teniendo la banda Antes ese balón Saca de Bonda Viene Mopet Mopet deja ya en cortito Aprovecha ya el balón Cambia de fuego Corredor izquierdo Se perfila Pierna derecha Bien allá en el fondo Teniendo la marca Vamos allá Perfecto el cruzamiento Saque de Bonda A favor de la escuadra del rebaño Viene la escuadra de Chivas Que ya lo va ganando 4-2 Bien allá con el control Se perfila Pierna derecha Vamos a nuevamente Pero el balón Cambia de juego Bien para Orlando Orlando ¿Qué le pasó ahí a Orlando? Gracias ahí al balón Orlando Alcanza a reaccionar Viene para Sergio Sergio con la bola Veamos que hace Sergio Entra allá en el fondo Se perfila Pierna derecha Bien Mopet Gol 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 El conjunto de Junior Bien tiro gol 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 El conjunto del rebaño Rapidísimo Aprovecha Venía el primero del conjunto Del conjunto de Juniors Balón parado Cuestión de segundos Se anima Trazo largo Mete el balón Adentro de las redes Y esto ya se pone 5-3 Aprovecha el conjunto Del rebaño Deja ya en cortito Se perfila Pierna derecha Manda ya con el balón Nuevamente viene para Ibe Y venía Fito Fito para Ibe Veamos que hace ya con el alón Ibo Venía Peluche Peluche Cambio de juego Deja ya por corredor izquierdo Regresa la marca Viene la escuadra La escuadra roja y blanca Nuevamente Allá con el balón Viene para Montes Veamos que hace Montes Balón rebotado Aprovecha Pierna izquierda Viene con el esférico Avanza nuevamente Manda Trazo largo En el fondo Veamos que hace Allá Fito Media vuelta Venía el balón Balón Muy pero muy largo DT haciendo berrinches Ahí Gritándole a todos los dioses Ya venga El sexto Ande ya Sanciona una falta El árbitro central Va a venir el balón parado A favor del conjunto Rojiblanco No es balón Perdón A favor del conjunto De juniors El conjunto negro Llamando ahí Confundiendo Aprovecha Viene bola Va a venir Allá con el balón Dejaba a Orlando En el fondo Bien con el control Se perfila Pierna derecha Roba Viene bola Avanza Allá con el balón Viene Se quita el esférico Perfilado Pierna izquierda Viene con la marca Antes Hay una falta Clarísima Clarísima Ya la falta Ya sancionada Por el árbitro central Y va a venir Balón parado Viene la escuadra De negro Viene la escuadra De juniors Viene allá Para Orlando Orlando Se perfila Pierna derecha Regresa de la barca Media vuelta Vamos que hace Sergio Balón rebotado Ese balón va a ser Tiro de esquina Viene el conjunto De juniors Quiere venir Por el tercero Deja Orlando Viene por Mopet Mopet manda Tiro centro Balón rebotado Vamos a la escuadra Roja y Blanca Nuevamente Ya por Mopet Mopet con el balón Haciéndose balón Teniendo el esférico Alcanza a rebotar Viene la escuadra De juniors Viene el conjunto De negro Viene allá por Orlando Veamos que hace Orlando Orlando deja Allí en cortito Regresa el balón Le regresa un piedrazo Le regresa un papayazo Horrible Lo que regresó Le regresó Una grosería Y avanza ya El conjunto De Chivas Ese balón Hay saque de onda Viene la escuadra de negro En el fondo Viene allá con el balón Perfilada Pierna derecha Viene Este número 7 Solamente amaga Venía Christopher Venía Oliva Venía Chris En el fondo Va a ser saque de Bonda Viene el conjunto De Blanco Viene por Montes Montes poniéndole calma Cambia de juego Allí en el fondo Perfilada Pierna derecha Manda arriba Zapatazo Cambia de juego Bien de pecho Ese balón Abandona el área de juego Va a ser saque de onda Viene Sergio Sergio Deja allá en el fondo Viene para Moped Moped con la marca Vamos que hace Moped Conduce el balón Falta Clarísima Ahí la falta Y va a venir Con el balón A media vuelta La chica Perfecta Allí en el fondo Todavía La falta es clarísima Y todavía Nos atrevimos A reclamar Galay Galay Bien ahí Al golano Hoy Hoy Venía allá En el fondo Ya andaba contando el gol El balón rebota De campanitas Andaba metiendo Un golazo Allí en el fondo Nuevamente Viene ya con el balón Perfilado Pierna derecha Viene el balón rebotado Veamos allá con la marca Viene Viene ya el conjunto De negro Deja ahí el balón Para Sergio Sergio Se perfila Pierna derecha Regresa ya De seguridad Con la saga defensiva Nuevamente el balón Para Sergio Tras o largo Viene allá para Cris Cris deja para Moped Veamos que hace con el balón Avanza Moped Moped con el esférico Se anima Tras o largo Perfecto ya Sacando el balón Y ese balón Saque de Tira de esquina El balón es tirado de esquina Viene el conjunto De negro Veamos que aprovecha Viene el balón parado En el fondo Balón Se va de largo Moped Saque al cabezazo Moped Allá en el fondo Teniendo el esférico La escuadra de negro Manda Pase filtrado Viene para Cris Escofer Allá con el balón Deja allá en cortito Venía en el fondo Viene para Sergio Sergio Se andaba ahí Trompicando Moped Sergio Sergio allá en cortito Aprovecha allá en el fondo Perfilado Pierna derecha Va a mandar tiro Centro, balón rebotado En el conjunto de negro Nuevamente Allá para Orlando Antes saca Bien la saga defensiva Cabezazo Allá en el fondo A tres cuartos de cancha Aprovecha Allá en el fondo Viene la escuadra de juniors Viene adentro del área Se perfiere a pera izquierda Antes de la chica Y gol Y gol Gol El conjunto El conjunto de junior El conjunto de junior Viene en el fondo El conjunto de junior Saca ahí el cuarto Esto ya se pone Cinco, cuatro Quien venir Escuadra del rebaño Pasa cruzado Viene, tiró Gol Y gol El conjunto del rebaño Aprovecha ya en el fondo Perfecto ya con el balón Venía el cuarto Del conjunto de junior Rápido Reaccionado En dos veces En dos ocasiones El conjunto de chivas Lo ha perdonado Y metió Y al sexto Esto ya se pone Seis Seis a cuatro Viene la escuadra Roji Blanca Aprovecha ya en el fondo Viene el balón Filtrado Mide vuelta Gol Y gol Gol Del conjunto de junior Nuevamente bien reacciona Allá que Dombose con el balón Mete la media vuelta Mete el quinto El quinto Se pone seis a cinco En el fondo Venía Mopete Cruzamiento Todo bien de la saga defensiva Ese balón va a ser Saque de banda Señores No se muevan De sus pantallas Terminando este partido Nos vamos a ir A la gran gran final En este torneo Excelencia Aquí en RG RG la presa Terminando este Terminando este partido Cuidado 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 Allá Allá Cuidado 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 Allá Allá Oye Cuidado 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 Allá 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 Alcanza a ser Un banquito Caray Está saltando bien Sobre el balón Veamos 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 Que sanción Allá Al árbitro central A mi parecer Si hay una falta Ahí hace El banquito Como se le conoce Cae mal Cae mal Güero Está doliendo Y doliendo En serio Ahí se le salió Todo el aire A mi queridísimo Güero Veamos Que sanción Al árbitro central Ya se levanta Güero Esos balón Ahí indican Tiro Chutón Es la sexta falta Si no me equivoco Así es Es la sexta falta Puede venir El del empate Está derrumbando La escuadra De Chivas Viene Mopet Mopet Contra Montes Veamos Y aprovecha Va a venir Allá en el fondo Viene Mopet Pinta al árbitro En el fondo Viene Tiro Gol Y gol Y gol El conjunto Del conjunto Cuidado Allá en el fondo Del conjunto El conjunto De juniors Esto ya Se pone 6 a 6 Viene Viene Allá Tendido El balón Va a venir Tiro Cocina Veamos Si aprovecha Viene Que el balón Aprovecha Viene allá En el fondo Se quita La marca Deja Allí En Cortito Vamos Allá en el fondo Va a venir Balones Viene Balón parado Veamos Si aprovecha Viene El conjunto De Chivas Monda Zapatazo Allá en el fondo Bien con la marca Aprovecha Mopet Ya poco a poco Va llegando La gente Para llevar a cabo La gran final Poco a poco Se están ahí Llenando las gradas De este bonito Recinto RG La presa En el fondo Se quita Balones Es carísima Carísima La falta Me lo van a pintar De amarillo Claro Me lo van a pintar De amarillo Ahí Me lo pintan De amarillo Y nuevamente Viene Tirochtown Veamos Si aprovecha Va a venir Puede venir El séptimo El derrumbó Poco a poco El conjunto De Chivas Las cuadras Del rebaño Se derrumbó Poco a poco Viene Balón parado Viene Tiro Chitone Veamos Y aprovecha Viene Conjunto De Junior Viene Orlando Orlando Viene ¿Qué? 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 ¿Qué le pasó Orlando? Calada ahí ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó Orlando? Ya Orlando La bolosa Con mucha Galleta Era ahí El del empate El que perdona Pierda Viene Conjunto De Chivas En el fondo Viene Tiro Alcanza La chica Alcanza Viene La escuadra Rojiblanca Viene Con el balón Mandaba Tiro Centro Viene Contra Ataque Viene La escuadra De Junior Se perfila Pierna Derecha El balón Rebotado Va a hacer Saki De donde Este balón Es a favor De la escuadra Rojiblanca Es a favor De la escuadra De Junior Deja Ya Con el balón Avanza Nuevamente Viene Mopet Móter Allá Mopet Viene Con la marca Ese balón Va a hacer Allá Atraso Largo Se perfila Pierna Derecha Allá En el fondo Solamente Amaga Manda Atraso Largo Balón Rebotado Viene El conjunto De Negro Viene Bola Viene Bola Allá Con el balón Se perfila Pierna Derecha Dentro De la chica Del cáncer Perfecto Perfecto Allá Quedándose Con el balón Venía Montes Aprovecha Allá En el fondo Saca El esférico Viene Contra Viene Contra Ataca Al lado Contrario Viene El conjunto De Negro Roba La escuadra De Rebaño Perfilado Pierna Derecha Manda Arriba Atraso Largo Viene Allá De fecho Viene Con la marca Manda Tiro Centro Veamos Que hace Allá Con el balón Viene Fede Fede Llega En el cortito Perfilado Pierna Derecha Regresa Para Ivo Ivo Con el balón Avanza Ivo Ivo Con la marca Veamos Que hace Ivo Se quita La especa Ivo Lo desarma El conjunto De Negro Viene Allá Con el balón Manda Atraso Largo Un zapatazo Adentro del área El balón Se va muy Pero muy largo Alcanza A tener Un control Bueno Como él quería Y viene El conjunto De Chivas En el fondo La andaba Haciendo De Jackie Chane El balón Va a ser Saque De puerta Viene El conjunto De Chivas Viene La escuadra Del rebaño Veamos Si aprovecha Manda Allá Al balón Viene Para Chespi En el fondo Avanza Chespi Media vuelta Roba El conjunto De Junior Bien Se quita La marca Manda Atraso Largo Viene Para Bola Bola Con la marca Media vuelta Vamos Que hace Bola Ahí avanzaba Para Güero Viene Bola Bola Deja Para Güero Güero Perna Izquierda Viene Güero Viene Güero Viene Güero En el fondo En el cruzamiento Viene La escuadra Del rebaño Roba Bola En el fondo Viene El conjunto De Junior Viene Con la marca Se ha peleado Durísimo Viene Allá Teniendo El balón Lo desarma El conjunto De Negro Antes Allá Dejan Cortito Viene Para Güero Güero Para Orlando Orlando Para Güero Media vuelta Viene Güero Venía Allá Con el balón El balón Se va Muy Pero Muy deseado Y va A hacer Saque De puerta Va a venir Allá Con el balón Manda Trazo Largo Viene Allá En el fondo Viene Ivo Ivo Defa Para Fede Fede Regresa Allá Para Tres Cortos De cancha Manda Arriba El zapatazo Bien Para Ivo Regresa La marca Perfecto El cruzamiento De la saga Defensiva Y Carondos Y con la bola Viene Cris Viene Christopher Pasa La media Cancha Acarrea La bola Vamos Casi Cris Deja Allá En el fondo Nuevamente Teniendo el balón Avanza Mopet Mopet Con el espérico Lo desarma Avanza Mopet Viene Mopet En el fondo Nuevamente Viene Yung En su media Vuelta Cuidado Yo pensé Que ya casi Lo había desmayado Le sacó Un trayazo Sacó Un vaso Y aguantó Como los grandes Allá En el fondo Ví con la marca Viene Allá Balón Infiltrado Viene Para Mopet Mopet Con el balón Manda Allá En cortito Perfilado Pierna izquierda Va a venir Con el balón El balón Rebotado Viene Orlando Viene para Pito Allá Saca el balón Venía para Fede Viene el conjunto El conjunto de negro Viene con la bola Acarrea El espérico Viene Teniendo los dos En medio Vuelta El balón Saca De ahí Fuerta Cambia de juego Corredor izquierdo Acarrea la bola El conjunto de Chivas Dentro del área Perfilado Pierna derecha Saca Al trayazo Gol Y gol Del conjunto Del rebaño Aprovechó Perfecto El zapatazo Viene Viene Metiendo el balón Y ese balón Va a dejar ahí Un cortito Perfecto Ahí Teniendo el balón Señores Señores Se acaba Se acaba El partido El conjunto Del rebaño Se lleva Al último minuto El partido Señores Nosotros terminamos Y nos vemos En un momento más Para la gran final